Giro, ¿qué tan difícil fue realizar este partido? 4 por 2 y se peleó hasta el final. Sí, difícil, pero venimos trabajando en grupo y venimos concretando, muchachos. Gracias al poco grande de arena de todos los muchachos pudimos sacar los 3 puntos. ¿Cuáles son, consideras, que fueron las virtudes para poder sacar adelante este partido? Trabajar en equipo. Trabajamos todo, gracias a la dirección del técnico, y pudimos sacar esos 3 puntos de esfuerzo y constancia. Un partido muy duro, un equipo, un rival tan fuerte. Tuvimos chance y las concretamos. Ellos nos perdonaron algunos y nosotros lo hicimos. Mientras estaba realizando la transmisión, decía, es el relojito del cuadro de Juve. Hoy, ¿cómo te sentiste en cancha? Buenas tardes, primeramente. Me sentí muy bien, a pesar de que tenemos un mes de para por la situación del país. Volvimos a la cancha y para qué, me sentí muy bien. Actualmente, ¿qué se puede decir del cuadro de Juve? ¿Cuáles son las fortalezas que tienen? Primeramente, la actitud de los muchachos es buena. Somos un grupo de amigos que queremos llegar al objetivo que es ser campeón. Y de a poco, semana a semana, estamos dando todo para poder tener el resultado, el objetivo que es ser campeón aquí. Santillán, ¿cómo se puede calificar dentro de la cancha? Un jugador mixto, volante mixto, que le gusta tocar la pelota, bastante contacto con la pelota y crear opciones de gol. Nos puedes ayudar con una firma tuya, como también parte del jugador del partido, Santillán, en lo que fue Juve 4 y el cuadro de P de D2, partidazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!